Y seguimos con Ana Lilia Rivera Rivera, que ha demostrado la firme convicción por la justicia social y el bienestar de los ciudadanos. ¿Vamos a que leo? Ana Lilia Rivera Rivera, liderazgo y determinación en la política mexicana. Ana Lilia es una de las figuras más destacadas en la política contemporánea de México. Nacida el 14 de febrero de 1973 en Santiago, Coaula, Tlaxcala, posee una carrera que abarca más de dos décadas en la que ha logrado consolidarse con una voz firme y comprometida tanto en la defensa de los derechos sociales como en la transformación del país. Su primer contacto con la política se dio en 1994, cuando participó como delegada en la Convención Nacional Democrática, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLM. Este evento marcó el inicio de su trayectoria, sembrando en ella una profunda convicción por la justicia social. En el año 2000, se unió al partido de la Revolución Democrática, TRD, donde destacó como coordinadora de campañas políticas y ocupó un escaño como diputada en la 59 legislatura del Congreso de Tlaxcala. A lo largo de su carrera, Ana Lilia ha sido una defensor incansable de las comunidades indígenas y una férrea promotora de la preservación del maíz nativo. Su activismo en estos temas refleja su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. En 2014, participó en la Fundación de Morena, movimiento que ha redefinido el panorama político de México. Su liderazgo dentro del partido la llevó a ser elegida senadora en las elecciones de 2018, donde ha jugado un papel clave en la dirección del proyecto Transformador de la Nación. En 2023, alcanzó uno de los momentos más significativos de su carrera al ser nombrada presidenta del Senado de la República, cargo en el que ha demostrado su capacidad para liderar con firmeza y visión, asumiendo decisiones cruciales para el futuro del país. Su formación como abogada y su vasta experiencia política han sido fundamentales para su éxito y para la construcción de una trayectoria marcada por la defensa de la justicia, la entidad y los derechos humanos. Con cada paso que va, Ana Lilia sigue demostrando que su legado en la política mexicana está lejos de terminar. Su liderazgo inspira y su determinación continúa abriendo caminos para las futuras generaciones de mujeres en la política. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo te lo juro, yo te lo juro que bueno. Ya nos vamos, ya estamos cansados. Todas las mujeres somos producto de nuestra historia de vida. Y estoy aquí solamente porque yo trabajo por reconocimientos. Eso es intrascendente en la vida de quienes luchamos por los derechos de las personas. Pero estoy aquí porque Tlaxcala ha sido un Estado prácticamente invisibilizado, estigmatizado en la historia de México. Y es necesario que las mujeres de mi Estado sepan que podemos ser capaces de llegar hasta ser presidentas del Senado. Entonces, me despido a las mujeres de Tlaxcala, a las niñas y a las mujeres de mi Estado, se los dedico. Muchas gracias, querida Claudia, magistrada Huicho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos!